Sí, sí, sobre todo tener claro nuestro rol en cada movimiento, en cada line, en cada scrown, lo que tengo que hacer en, como te digo, en mi puesto, en mi trabajo, así que eso va a ser fundamental para que conectemos de la unidad y le demos al equipo y podamos funcionar todos juntos bien. Yo creo que, sobre todo, ser constante en los 80 minutos, hacernos fuerte con los forwards, la defensa va a ser fundamental, nos van a querer jugar de todos lados y bueno, tenemos que estar recontra conectados para que no nos pasen y podamos hacer pie ahí para después... Sí, la verdad que están todos recontra metidos, recontra enchufados, con muchísimas ganas y eso hace que, bueno, que sea medio el motor de esto y que nos ayude para llegar al fin de semana de la mejor manera. Bueno, la verdad que hoy, martes, con el equipo con muchísima energía, con muchas ganas, se hizo un entrenamiento muy lindo esta mañana, de alta intensidad y bueno, todo el grupo está con muchas ganas de jugar, así que vamos por buen camino.